tan importante es saber atacar como defender pero si llegamos mucho arriba y no sabemos muy bien qué hacer tenemos que mecanizar movimientos que se llama vale jugar un poco de memoria hoy voy a enseñar un pase para reventar defensas que viene muy bien y lo habréis visto muchísimo en pro players típica jugada por banda nos vamos a llegar por aquí rival empieza a bajar los defensas y que hacemos este pase no se lo espera y la verdad que está muy roto los pro players lo utilizan muchísimo y además os dejo arriba la indicación del mando para que veáis cómo se hace este pase he hecho todas las variantes posible para que sepáis cómo funcionan así que vamos a ver varios ejemplos y tenía arriba el mandito a la derecha que os voy a poner un zoom después de hacerlo para que veáis las diferentes variables que tenemos a la hora de meter ese pase interior va a variar mucho también de cómo defiende al rival aquí en este caso por ejemplo estamos viendo una jugada que parece imposible no estamos con fred un jugador mcd centrocampista defensivo y nos vamos a apoyar en el lateral esto va a dar paso a que la transición de sub cierre en la defensa se va a intentar cerrar lo máximo posible en esa transición tenemos que calcular justo cuando estamos a mediados entre el centrocampista suyo y el defensa suyo para proceder a dar el pase si tenemos que hacer el hundible regatear y nos atrás o apoyarnos en el lateral siempre es buena opción porque el pase la cuestión es que lleguen viendo la situación en ataque podemos ver entre la defensa y nuestro delantero con el que va a dar el pase la potencia de pase que vamos a dar en este caso con claus he dado el 1 x para que tire el desmarque él va a intentar pensar que vamos a devolver la pelota allí nos vamos a girar y nos ponemos solo delante del portero con neymar y termina en gol o casi siempre termina en gol podemos hacerlo con r1 x podemos hacerlo con triángulo dependiendo también el espacio que haya hasta el portero sella son lectura de partido incluso me ha gustado y he hecho una filigrana también para dar ese pase que queda muy espectacular siempre y me encanta el show del tipo de partido porque a mí viendo fútbol es lo que me gusta y siempre intento plasmarlo dentro del campo cuando juega un juego que se trata de divertirnos aunque si fuera de vez en cuando no nos deje mucho y por ejemplo con la última formación que he subido vamos a jugar un poco tiki-taka y vamos a proceder a crear ese espacio vale ese espacio ahora mismo el rival está mega encerrado detrás vamos a hacer un poquito de toque vamos a aguantar el balón y vamos a hacer la posibilidad más fácil lo que parecía más difícil al final resulta lo más fácil este tipo de pase tiene también una cosa muy buena y es que cuando el rival se encierra mucho atrás también se puede dar desde atrás no tenemos que estar posicionado en banda vale aquí vamos a intentar con beckham dar un pase desde atrás y va a hacer el mismo efecto muy facilito esta vez como la distancia es mayor tendremos que usar r1 x para que el pase vaya más fuerte ahora que vamos a ver una jugada con un cambio de banda que favorece mucho porque al hacer el cambio de banda el cambio de orientación el juego va a intentar bascular el equipo rival va a bascular entonces vamos a meterle aquí la floritura que hablaba antes y queda un golazo espectacular simplemente un amago de tiro y un golazo de toque por cierto os lo recomiendo mucho i